¿Qué pasa con los municipios de la jurisdicción? Podemos hablar de los dos tipos de población, tanto población urbana como población rural, o le podemos etiquetar como migrantes, como personas locales. Todos traen algún problemita emocional y buscan la salida más fácil y encuentran esa, que no es la adecuada, pese a que hay lugares. A veces no tenemos mucho lugar donde atenderlos, nos gustaría atender más lugares donde pudieron ir a platicar, pero hay pocos lugares para que los escuchen. El paciente a veces sí dan pistas de que se quieren suicidar, eso es lo más triste. Cuando ya tuvo amenaza de suicidio, tuvo intento de suicidio, lo logró. Híjole, una vez que, oye, ¿sabes? Si una vez lo intentó o dos veces lo intentó, ahí como que sí, sí nos remuerde la conciencia que pudimos hacer algo. Entonces, creo que lo correcto es que hablemos con los muchachos, con las muchachas, con las niñas. La más chiquita la tenemos de 13 años y la más grande de 85 el señor. Entonces, todo el mundo tiene el riesgo, hay que cuidarlos. El grupo fuerte es de 22 a 30 y tantos años, y hay que cuidar de que no se nos estén suicidando, porque sí pesa mucho un suicidio. La mayoría son hombres, la técnica es ahorcados, hay solteros, hay casados, hay viudos, divorciados, de todo, eso sí, de todo. La mayoría son solteros. Vamos aumentando, sí, yo creo que sí vamos a duplicarlo este año. Todavía nos faltan unos meses fuertes, que ofrecen dos por mes o tres. Entonces, un descuido si vamos a duplicar la cantidad de lo que esperamos del año pasado. 11, porque para 10. Y ya, si a esa altura llevamos ya 20, ya lo duplicamos. Es como sacamos las metas nosotros, en base a lo histórico. Que no dejen a sus niños solos, a los muchachos. Aunque los vean ya baroncitos, nicotoncitos, barrones, hay que pegarles con ellos también. ¿Sí? Pleitos de pareja. No es correcto estar metiendo lo que no nos importa, diríamos, pero no hay que hacernos a un lado también. Hay que ver, a lo mejor sí podemos hacer algo. Puede ser que sea la señora que lo esté hostigando, el señor hostiga a la señora y uno de los dos puede parar en esta situación. Y lo más triste es, bueno, todo es triste, pero más preocupante que los hijos, por estar viendo y escuchando esas discusiones, tomen esa actitud. Entonces, los abuelos, los hijos, alguien tiene que ayudarnos a observar. Hay que leer, hay que buscar, atender pláticas que dan las autoridades, los medios de comunicación, con frecuencia, están avisando de que puedes ver en un niño que se quisiera suicidar, que quiere todavía desarrollar el intento de suicidio. Hay que aprovechar eso para vigilar a nuestros deberes de nuestros chiquitos. Uy, pues, le diré que somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Guzmán lleva once, dos, cuatro, le sigue Sacualco con cinco. Sacualco con cinco. Además tienen de a dos, tres, uno. Bueno, no es muy saludable, yo creo, porque molesta, al contrario, o dan pistas de cómo hacerle, cómo hacerle, este... Y a mí me falló porque usó una cuerda seca, usó una cuerda vieja o algo, y dicen, no, que usó unas cuerdas recién compradas, que se compran en la suerte. Ay, para la próxima sé cómo hacerlo. Bueno, pudiera ser, parece tonto, pero cositas tan sencillitas como esas, puede ser. La mayoría es ahorcados, entonces otro es que toman pastillas, y ahí sí, este, venenos. Otros balazos son muy pocos, uno o dos, o arma con un sucortante también uno o dos, son pocos, pero la mayoría son, son, este, ahorcados. Tenemos masculinos, por supuesto, en el año, pues femeninos, pues llevamos, hemos visto que se iba aumentando mucho y queremos hacer algo, porque ya es bastante viendo estas situaciones y estamos viendo también que está llegando a estos grupos vulnerables ahora. Ya se están suicidando gente indígena, lo que antes no se veía tanto, o los suicidan, no sé, exactamente. El asunto sería ese, que hubiera más áreas de oportunidad, que incluso hemos estado pensando con la doctora, bueno, yo creo que vamos, vamos platicando un día, nos la llevamos bien con lo de Berris, con unas empresas, a lo mejor algo podemos hacer con ellos, que un día vaya un grupo de psicólogos a platicar, la Universidad de Guadalajara saca un gran paquete de psicólogos. ¿Qué hacen? Que vengan unos días, ojalá que quisiéramos, que se pusieran de pechito la Secretaría de Salud para que los jalara un poquito, les diera la oportunidad, yo creo que con gusto vendrían los muchachos a platicar, a salir a platicar a esas comunidades. Hablarles poquito, algo, algo que les caiga el 20, ya es ganancia.